Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Bitcoin y sobre Tesla. El Bitcoin no para de caer y están empezando a saltar las alarmas de algunos expertos. Por su parte, Tesla ha presentado nuevo vehículo y no termina de convencer. De hecho, el viernes las acciones de Tesla bajaron más de un 8%. Dos activos que están en un momento crítico. Y en los siguientes minutos te doy las claves para invertir. Y antes de comenzar, tan solo te pido que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas este vídeo con un amigo que tenga tantas ganas de prosperar como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Si queremos comprender por qué se han producido estas caídas en el Bitcoin, debemos prestar atención a cuatro factores principales. El primer factor viene de China. Y es que recientemente se ha producido un malentendido o un cambio de opinión por parte de China. Y es que recientemente el presidente del gigante asiático Xinping dijo abiertamente que quería potenciar la tecnología blockchain. Tecnología por la cual subyace el Bitcoin. Cabe destacar que en ningún momento dijo que iba a potenciar el uso de Bitcoin. Pero el mercado se tomó muy bien estas palabras. Y a la vista está. El Bitcoin tuvo una espectacular subida de más del 40%. Pues bien, ahora mismo China cambia totalmente de tercio y se vuelve agresivo en contra del Bitcoin y las demás criptodivisas. Advirtiendo que la emisión de criptodivisas y el trading con criptodivisas es potencialmente peligroso. Evidentemente, esta nueva postura ha causado pánico en el mercado de criptos y ha propiciado esa bajada tan brutal. El siguiente factor es un rumor que ha hecho bastante daño al Bitcoin. Debido a las declaraciones de China y esa fuerte persecución a las criptos, surgieron rumores en diversas redes sociales que decían que la policía china había irrumpido en las oficinas de BitHum. Se trata de un exchange de criptodivisas con sede en Corea del Sur. Y este rumor ayudó a la caída del Bitcoin, causando mucho miedo, mucho pánico, haciendo creer que esa persecución era muy agresiva. Afortunadamente, ese rumor se ha desmentido completamente. Bien, el siguiente punto, muy importante, tiene que ver con un estreno en bolsa bastante malo. Se trata de la empresa Canon, que debutó en el Nasdaq. Y como podéis ver en pantalla, se trata de una empresa que vende hardware para minería de Bitcoin, bueno, y de criptos en general. Vende en piezas y equipos ya ensamblados. Pues bien, como podéis observar en el gráfico, el estreno no ha sido el esperado. Es más, la cotización de la empresa ha llegado a caer más de un 40%. Y este pesimismo se ha trasladado al Bitcoin. Si no hay interés en una empresa que promueve la minería de criptos, posiblemente el Bitcoin ya no tenga tanto interés como antes. Esto no lo digo yo. Podríamos decir que es el razonamiento que ha seguido el mercado. Por tanto, esta salida a bolsa ha aportado ese granito de arena en la caída del Bitcoin. Bien, y el siguiente punto, muy importante, es la opinión de un trader que ganó mucho dinero poniéndose corto con el Bitcoin. Se trata de Mark Dow, que en su Twitter puso estas palabras. El Bitcoin está muriendo. Estamos hablando de un trader que vio venir de lejos la burbuja de 2017 y ganó mucho dinero con las caídas de esta cripto. Mark Dow afirma que el Bitcoin está muriendo y que en esa muerte, en ese camino hacia su muerte, veremos pequeñas subidas, pequeños picos, fruto de euforia y buenas noticias. A medida que el tiempo pase, esos picos cada vez serán más pequeños, hasta que al final el Bitcoin llegue a un punto en el que, pues, el público no tenga tanto interés en esta cripto, por decirlo de alguna manera. Estos son palabras de Mark Dow. Cabe destacar que el Bitcoin siempre ha tenido unas subidas muy fuertes, propiciadas por el efecto FOMO, Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderte algo, miedo a perder esa subida, compra que se acaban. Y cabe destacar que los catalizadores tienen que ser cada vez más fuertes, en el caso del Bitcoin, para propiciar unas subidas cada vez más débiles. Y posiblemente Mark Dow ve ese cansancio por parte de los inversores, esa noticia definitiva que nunca llega. Y al final el Bitcoin siempre está en una espiral bajista desde el año 2017. Pues bien, estas opiniones también influyen en la caída del Bitcoin. Estos tuits tan contundentes. Bien, estos son los cuatro principales motivos de las caídas del Bitcoin. Hay más, pero estos son los principales. Te los dejo un minuto en pantalla para que los puedas echar un vistazo. Y cabe destacar que si quieres ver cómo se comporta el Bitcoin, con gráficos gratuitos, tiempo real gratuito, con cuenta demo, en activofinanciero.com barra broker online, tienes una selección de broker, ¿vale? Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Ahora pasamos a la parte técnica, muy rápida, muy amena. Yo lo hago muy fácil para que lo entiendas, aunque no tengas experiencia con gráficos. Antes de comenzar, déjame decirte que estamos de aniversario, ya que se van a cumplir dos años de aquella caída, de ese estallido de la burbuja Bitcoin, que se produjo el 17 de diciembre de 2017. Algo que avisamos de sobra aquí en trabajar desde casa, ¿bien? Y como puedes comprobar, dos años después, la tendencia sigue siendo bajista, ¿bien? No han conseguido superar a ese máximo de 2017. Como puedes comprobar, se está dibujando un triángulo clarísimo, con una base en esta zona más o menos, con diferentes zonas de soporte, en 3.000 y en 6.000 más o menos, como estáis viendo en pantalla. Cabe destacar que hay un indicador que me encanta, que podéis probar en las cuentas demo, y es la media móvil simple de 100 sesiones. Me encanta. Como podéis comprobar, cuando el Bitcoin pegó esta última subida, fruto de las declaraciones del presidente de China, el Bitcoin no pudo superar la media de 100 sesiones. Por tanto, la media de 100 sesiones es oro puro con el Bitcoin. Si el Bitcoin está por debajo de la media de 100, es bajista, y si está por encima de la media de 100, el Bitcoin se puede considerar alcista en el corto plazo. Y como puedes comprobar, la media de 100 del libro llegó hasta la media de 100, doble techo y para abajo. La media de 100, magia con Bitcoin. Por tanto, la media de 100 hace las veces de soporte de resistencia y de indicador de fuerza de la tendencia. Bien, media de 100. Por otro lado, tenemos un soporte clarísimo, en el nivel de los 7.500, que lo está perforando con mucha fuerza. El Bitcoin no encuentra suelo. Si lo perfora con fuerza, próxima parada los 5.700. Por tanto, cuando el precio del Bitcoin ronde los 5.700, máxima atención, es un momento clave. Si lo perfora, nos iríamos a mínimos de 2018-2019. Importante. Por otro lado, Ichimoku ha funcionado genial con el Bitcoin. Lo vas a comprobar enseguida. En la última subida, que el catalizador fue esa noticia de China, como puedes comprobar, el precio se quedó encerrado en la nube. Cuando el precio está dentro de la nube, es indecisión. Mejor no operar. Por tanto, Ichimoku te estaba avisando. Te decía, oye, que no es un cambio de tendencia, que no tiene el precio la suficiente fuerza. Mucho cuidado. Por tanto, ¿cuál es el plan? ¿Cómo ver la fortaleza del Bitcoin las próximas semanas? Importante. Lo primero es fijar un suelo, que se frenen las caídas, y luego ver hasta dónde llega el rebote. Por tanto, en ese rebote nos vamos a encontrar con tres obstáculos. Nube Ichimoku, si la consigue perforar, buena señal. Media de 100, si consigue perforar el precio, la media de 100 es muy positivo. Y el siguiente obstáculo a superar es la directriz bajista. Si perfora estos tres niveles, el Bitcoin en ese rebote tendría mucha fuerza. Habría que estudiar el catalizador, el por qué, pero esto ya son tres indicadores técnicos muy buenos. Por otro lado, si perfora el nivel de los 3100, preocupante, mucha debilidad en el precio, y nos iríamos ya a niveles de 2017. Mucho cuidado. Bien, estas son algunas indicaciones técnicas del Bitcoin para que las puedas aplicar a tu operativa. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos. Tesla presenta nuevo vehículo. Se trata de una pick-up. Se trata de una camioneta. Y como puedes comprobar, su diseño no se parece a ningún vehículo que hayamos visto los últimos 20 o 30 años. El diseño te podrá gustar o no, pero una cosa es segura, no te deja indiferente. Por otro lado, los títulos de Tesla están muy alcistas. No, han parado de subir desde la presentación de resultados. Además, suben con fuerza y con mucho hueco. Van como un tiro, como se suele decir. Es más, antes de la presentación, el precio estaba en una zona de resistencia. Y justo en la presentación pasa esto. Supuestamente los cristales son a prueba de balas y ocurre un fallo. Elon Musk pide que se golpee los cristales con una bola de metal. Y aparentemente el golpe afecta al cristal. No debería pasar esto. A mí personalmente me pareció algo cuanto menos raro. Y lancé en Instagram una encuesta para conocer vuestra opinión. Las dos opciones eran fallo técnico o realmente esto estaba preparado y es una maniobra de marketing por parte de Elon Musk. Y el resultado lo ves en pantalla. Más de la mitad de vosotros me dijisteis que estaba preparado. Concretamente el 60%. Aprovecho para sugerirte que me puedes seguir en Instagram. Arroba trabajar desde casa. Al final, este tipo de cosas te dan que pensar. Tesla está disparada en una tendencia alcista muy fuerte. Está justo en resistencia. Y lanza un vehículo rompedor. Puestos a imaginar, pues algo debía salir mal. Porque si no, el precio de las acciones ya se dispara mucho. Y si quisiéramos hacer una recompra de nuestras propias acciones ya el precio sería demasiado caro. Y así fue. Justo el día después, las acciones de Tesla bajaron. Bajaron incluso más del 8%. Podríamos decir que fue una gran caída. Y fue una mezcla de todo. Nuevo producto en el mercado. Diseño muy atrevido. Para nada esperado. Y como no, el incidente de las ventanillas a prueba de balas entre comillas. Esto el viernes y luego justo este fin de semana con el mercado cerrado. Tesla revela que tiene ya más de 200.000 pedidos de su nueva pica. Un dato muy positivo. Por tanto, esta semana, aprovechando esta corrección del viernes. Fruto de este dato tan positivo y que Tesla está ahora mismo muy de moda. Es posible que volvamos a ver subidas en Tesla. Evidentemente, nadie tiene una bola de cristal, pero todo apunta a ello. De todas formas, por arriba tenemos una resistencia entre 60, 370 y por debajo un soporte de 310. Vamos a vigilar estos niveles esta semana. Sin duda va a ser una semana muy interesante en Tesla. Una semana muy buena para practicar. Ya sabes, visita activofinanciero.com barra broker online. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué opinas sobre el incidente en la presentación de Tesla? ¿En la presentación de la pica? ¿Fue un fallo técnico o estaba todo preparado? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. Quiero que sepas que me ha encantado hacer este vídeo. Si todavía no estás suscrito al canal, es el mejor día para empezar. Recuerda activar las notificaciones, la campanita. De esa forma te enteras el primero cuando subo un nuevo vídeo. Podemos estar en contacto en YouTube, en Facebook y también en Instagram. ¿Vale? Arroba trabajar desde casa. Y lo más importante, lo más importante de todo. Recuerda, no busques trabajo. Créalo.